Saludos, buenas noches. Con nuestro quinto año, seguimos haciendo ejercicio de inclusión de enunciados. Bien, estamos trabajando todo lo que es el contenido de razonamiento verbal. Pero, después de haber hecho estos ejercicios, estamos también cumpliendo con lo que nos pide el Ministerio de Educación en la parte de Castellano y Literatura de Quinto Año, el teatro griego clásico. Pero, nosotros le estamos dando un nuevo significado. Bien, no solamente es la teoría, porque ya pasamos lo que es nuestros ejercicios de extranjerismos. Ya hicimos nuestra evaluación de los emoji. Un paréntesis acá. Nuestros estudiantes estuvieron sumamente creativos. La evaluación era hacer una historia con de 10 a 15 emojis sin vulgarismos. Bien, y de verdad que en este campo, bueno, no hay quien les gane. Es la generación que maneja este sistema comunicacional. Pero, estamos ahora con el teatro griego. Y, la idea de esta fórmula de evaluación es no solamente manejar teoría. No solamente manejar conceptos de lo que es el teatro griego. Sino que lo estamos trayendo a nuestra realidad. Para que ellos hagan un texto argumentativo sobre lo que es el teatro griego como sistema comunicacional masivo. Bien, hasta qué punto es educación, hasta qué punto es manipulación, hasta qué punto es adoctrinamiento dentro de la sociedad griega y cómo eso ha pasado a nuestra realidad. Bien, como los medios masivos. Entonces, ahí los puse a hacer comparaciones. El teatro griego, en aquel entonces, que servía para dividir las clases sociales, explicar la religión, explicar el sentido de patria, de sacrificio, de destino. Bien, ¿cómo se lleva eso a la actualidad? En la televisión, en el cine, en los juegos de video, porque eso también es un sistema comunicacional. Bien, entonces el trabajo que ellos tienen que hacer no es nada fácil. Porque ellos tienen que tomar las características del teatro griego es explicamos una obra como Edipo Rey, los temas de esta obra y me tienen que escoger cada uno, porque es una prueba individual, un medio masivo actual. Y hasta qué punto, entonces, lo que hicieron los griegos era educación, manipulación, adoctrinamiento, no sé, enseñanza, valores también pueden ser. Y estamos haciendo, digamos que un paralelismo con la actualidad. Hasta qué punto, los medios actualmente, claro que no los puedo colocar a que me expliquen todos los medios masivos, porque sería un trabajo muy extenso. Les pedí que escogieran uno, ya sea el cine, ya sea en la televisión, ya sea en los videos, ya sea cualquiera, que sea medio masivo, ¿no? De manipulación o de explicación de ideas. Y tienen que finalizar con dos autores más, esa es parte de la investigación, que no sean sofocles, obviamente, no sean obras como Edipo Rey, porque no solo por la tragedia puedo yo enseñar valores, adoctrinar, ahí está la discusión. Eso es lo que ellos me van a plantear. También lo puedo hacer por medio de la risa, de la comedia, por medio de expresar situaciones dramáticas, ¿bien? Y, ¿cuál es la vigencia? ¿Cuál es la vigencia de aquello que está tan lejano como el teatro griego? Entonces, claro, que los alumnos ahora están, digamos que, preocupados, buscando diferentes opciones, porque no me pueden coincidir. Este, ahí el copia y pega va a ser un poquito complicado, porque no es lo mismo lo que usted piense sobre un programa de televisión y lo que piense su compañero. No van a estar a favor, otros en contra, no van a coincidir las mismas palabras, o no deben coincidir. Entonces, eso es una forma de enseñar algo fuera de los conceptos. Y aquí mis estudiantes de quinto año es donde están preocupados, porque me plantean, es eso. Pero voy a colocar los conceptos, sí, eso es lo que aparece en internet, pero yo quiero su argumento, su defensa del argumento y su conclusión sustentada. Eso es lo más importante. Y con esto, este, mire, el trabajo que estamos haciendo acá en quinto año, en miras de la universidad, creo que se está consolidando. Eso es lo que hemos hecho esta semana. Bien, la semana que viene nos toca, y está acá ya especificado, la evaluación de esta parte de castellano y literatura. Saludos, buenas noches.